Hoy vamos a hacer la ruta desde Poveña hasta Cobarón. Dejamos aquí el coche en este parking. Y aquí está la playa aquí detrás. El camino empieza aquí. Hasta Anton, 5,5 kilómetros. Y aquí hay un plano. Bueno, empiezo aquí este camino subiendo unas escaleras. Unas escaleras empinadas. Creo que hay 103 escaleras. Creo que alguien las ha contado. Bueno, ya llegan de arriba. Justo arriba hay un banco para descansar. Ahí se meto las escaleras. Bueno, ahora seguimos todo el reto del camino este. Aquí se ve la playa. Gracias. 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 Tenemos el sol de cara y no se ve bien. Vamos a ver más adelante. Hemos andado unos 5 minutos. Hemos dejado la playa un poco más atrás. Aquello es Punta Lucero. Que en otro vídeo mío podéis ver otro vídeo de cómo se sube ahí y se ven los cañones y todo eso. Aquí hay un desvío. Se puede ir por arriba o por abajo, pero... Nosotros vamos a ir por abajo. Abajo mola más. Por abajo mola más. Este es el cargadero del castillo. Es que aquí antes había un cargadero de mineral. Estos son los restos de antiguas explotaciones mineras y aquí cargaban los barcos. Ahora que llegamos a una especie de balconcito. Aquí hay muchas guapas. Por aquí hemos llegado. Hay cabras. Aquí pone que no se puede pasar, pero sí se puede. Pasamos por aquí. Pasamos. Está lleno de cabras esto. Ahí abajo hay cabras. Bueno, ya hemos visto las cabras y eso. Seguimos por estas escaleras. Esto es la zona banderita del paseo. Aquí hay otro hueco. Esos árboles se han quedado así por el viento. Aquí se ve lo de antes. Como quedaban los barcos. Ya tengo que ver el minero y los hornos. Y las minas. Aquí hay unos agujeros enormes. Y si te caes, o sea, adiós. Ahora, este tramo, por aquí iba un tren cargado de mineral que venía de los hornos de allá delante y aquí descargaban los barcos. Hicimos de viaje por el camino para ver esto de aquí. Hay un saliente con una caseta y el camino viene por aquí, por ahí arriba. Hay una vaca que mira mal. Hay una vaca que va a ir. Mirad, hay un saliente muy chulo, mira las rocas. Vallejo no ha venido, es uno de los descargaderos que no se ve nada por el motor. Ahí es la playa de la arena, un talbucero, el superpuesto. Aquí parece que había una fiesta. Está lleno de mierda. Aquí han hecho un botellón y se han dejado lleno de mierda. Aquí de allí es Castro. Eso es la fábrica del flúor. La autopista. Y el camino por donde vamos a ir. Bueno, ahora vamos a retomar el camino principal. Hay fuentes en el camino por si tenéis sed. Hay fuentes en el camino por si tenéis sed. Aquí también se ve cómo se acaban las algas. Estas estructuras que hay todas oxidadas y estos postes. Ahí cojaban los cables y con un carro las subían. En esta zona ha habido desprendimientos y por ahí atrás también. Ahí se ve cómo es la zona de inestables. Está hecha por láminas. Y aquí han hecho estos contrafuertes. Pues aquí se derrumbó todo y se tapó el camino y la hostia. Y aún así, fíjate qué peligro. Bueno, ya llevamos un ratillo andando. Ahí es donde estaba la caseta esa. Creo que aquí hemos llegado. Llegamos a un parking. Esto puede que sea la mitad del camino, más o menos. Hay caravanas. Gente durmiendo. Entonces nosotros venimos de allí. Desde el parking. Aquí se puede llegar en coche desde Cobalón. Y ahora hay que seguir por ahí. Y la ruta acaba ahí debajo. Justamente de la autopista. En esas ruinas que hay. La fábrica del Flúor. Y Castro. Bueno, ya estamos en Cobalón. Hemos llegado por aquí. Y hay que seguir esta señal. Ontón, tres kilómetros. Bueno, pero nosotros no llegamos hasta Ontón. Es un poco antes. Hay que coger el desvío de la derecha, eh. Si seguimos por aquí vamos al pueblo de Cobalón. Hay que seguir el camino de la derecha. Y luego, girando otra vez a la derecha, vamos un cacho por esta carreterita. Eso de ahí atrás es Cobalón. Que son cuatro cachas. Estos son el resto de las instalaciones mineras. Por aquí va el ferrocarril minero. Está todo abandonado. Está todo abandonado. El camino de Santiago. Estamos aquí. El hoyo. Estamos aquí. en santiago tienes 627 kilómetros todavía casina esto es donde estamos los hornos el cargador del piquillo hasta aquí ya mostrado el cargador del piquillo minas llegamos a esta zona en teoría ya los coches y eso no pueden pasar de zona de desprendimientos os voy a enseñar un trubo que no sabe nadie si tenemos hambre por el camino podemos buscar arbustos de éstos como éste y podemos coger moras esos negros son moras cuando están negras están mejor estos son moras y se pueden comer conviene limpiarlas un poco primero esto es más que nada en verano y si las moras no son suficiente estos árboles estos son higos a que todavía están un poco pequeños tienen que crecer un poco más pero son higos y también se comen tenemos que buscar un árbol así como éste y ahí están los higos son muy dulces ahora que llegamos a un túnel tened cuidado aquí hay desprendimiento fíjate como está todo apuntalado hay puesta parece una mina por lo menos cuando las han esforzado y ahí está Ya lo hemos pasado. Ya no queda casi nada. Aquí también fíjate que... Zona de desprendimientos. Bueno, ahí es donde acaba... Aquí acaba la ruta. Esa es la autopista que va a Santander. La fábrica del flúor. Y Castro. Y por aquí hemos llegado. Bueno, ya quedarán a diez minutos. Aquí se puede ver un desprendimiento. Se ha caído toda la roca de ahí. Hasta ahí. El camino está protegido por esas mallas. Pero aún así... Mira qué rocas. Aún así no te puedes descuidar. Bueno, ya estamos llegando. Aquí se pueden ver las paredes de roca vertical. Esto es una pared de roca... ...prácticamente vertical. Ves, hay mallas... ...metálicas... ...pero así... ...como la placa... ...se ha combado... ...y se han quedado verticales... ...pues esto puede derrumbarse. Y bueno, se acabó la ruta. Esta es la ruta que hemos hecho... ...la vía verde de Piquillo. Esta es la ruta que hemos hecho... ...la vía verde de Piquillo. ...y el más... ...cuáles hemos venido. Ahí se ve el túnel... ...el túnel que hemos pasado antes... salió un chavo pedazo hay un tío con una tabla salió una mina y esto es todo lo del mineral que había antes pues nada, así se acabó el vídeo